Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozor Será porque con loca está Figuiendo que a otra se puede marrachos Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a bae-o Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ayo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozor Será porque con loca está Figuiendo que a otra se puede marrachos Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Se le para dijo y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozor Será porque con loca está Figuiendo que a otra se puede marrachos Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj Hey, the queen With the queen Fabián Marín Y la de huevozor 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 Y la de huevozor